¡Hola! Así que me lo pidieron y yo con todo gusto se los muestro cómo se hace y también les traigo este maquillaje en verde que creo que para estas fiestas navideñas, una posada, todos los compromisos que tenemos, que es el intercambio, que es el no sé qué, pues si te quieres ver arreglada, si tienes un evento en la tarde, más o menos, algo así y quieres algo un poco más festivo, pues aquí les tengo esta opción de maquillaje que a mí la verdad me gustó muchísimo, así que bueno, espero les guste y vamos a empezar. Muy bien, pues como pueden ver aquí tengo el cabello por ningún lado, pero voy a aplicar este aceitito en el cabello para que el chongo brille un poco, discúlpenme por mi voz, pero como pueden ver sigo bastante ronca. Ahora voy a tomar un poco de spray y lo voy a colocar en la parte de arriba de mi cabello para que no salga ningún pelito chiquito. Ahora vamos a necesitar dos ligas, voy a cepillar un poco mi cabello y luego lo voy a recoger en una cola alta, la altura es totalmente a tu gusto. Una vez que tengo bastante apretada la coleta de caballo, voy a tomar este tipo de dona, que esta yo la compré en H&M y es súper barata y me la voy a poner así como pueden ver y ahora parezco, no sé, salida de los años noventas o algo así. Y ahora voy a colocar todo mi cabello alrededor de esta dona y con una liga simplemente voy a apretar el chongo para que quede de esta manera. Como pueden ver ahí me veo muy sexy con mi cabello por ningún lado y simplemente tengo que tomar lo que resta del cabello y darle una buena vuelta alrededor del chongo y sujetarla con pasadores. Y listo, como pueden ver fue fácil, sencillo y queda súper bonito. Para el primer voy a utilizar mi Nivea Men en el rostro y para los ojos voy a aplicar el primer potion de Urban Decay. Ahora voy a tomar Peach Smoothie y lo voy a colocar en la cuenca. Después voy a tomar Crème Brûlée y lo voy a colocar también en la cuenca para profundizar un poco más. Ahora voy a tomar esta sombra verde de Bobbi Brown que es preciosa y con mi MAC 217 me voy a enfocar en hacer un efecto sándwich. Esto quiere decir que voy a colocar la sombra en las esquinas del ojo y la parte de arriba, como podemos ver aquí en el video. Trabajar con este tipo de colores es difícil, no te preocupes, simplemente sigue difuminando. En este momento no se va a ver bien, va a parecer un pequeño desastre, pero tú sigue difuminando. Una vez que tengas el color, toma una brocha gordita como mi MAC 224 y empieza a difuminar. Después voy a tomar esta sombra de MAC de la colección Magic of the Night que es un verde azul muy bonito y también lo voy a aplicar sobre todo en las esquinas. Y de nuevo voy a difuminar con mi MAC 224. Ahora voy a tomar esta sombra de Essence que es preciosa, es como este verde aqua y la voy a colocar con una brocha plana y sintética, previamente poniendo un poco de mi Sprite de Infallible de L'Oreal. Este color es para dar un poco más de volumen y luz al ojo, así que me voy a enfocar en la parte del centro. Y de nuevo, después con una brocha pequeña y la sombra de Bobbi Brown, voy a integrar todos los tonos. Ahora voy a hacer mi otro ojo y voy a delinear los ojos simplemente pegado a las pestañas porque en este caso no quiero un ala grande. Para la base voy a utilizar mi base de Cover Girl que les recuerdo que tengo en las primeras impresiones y lo voy a aplicar con mi brocha de Sigma. Después voy a tomar mi corrector Pro Longwear Concealer de MAC y lo voy a difuminar con esta brochita de It Cosmetics. Voy a sellar mi corrector con este polvo de It Cosmetics que deja un acabado precioso y lo voy a aplicar con una brocha gordita. Ahora voy a hacer mis cejas rápidamente. Ahora con una brocha de lápiz muy delgada voy a aplicar un poco de sombra de transición en la parte de abajo de las pestañas y después voy a ahumar los ojos con la misma sombra verde de Bobbi Brown. Ahora con este lápiz de Jouer voy a delinear mi línea de agua inferior. Esto es para que los ojos se vean más grandes. Y por último con la misma sombra aqua de Essence la voy a colocar en el primer tercio interno de mi línea inferior. Ahora voy a colocar mis Nouveau Some Lashes en Bella y como podemos ver hace muchísima diferencia entre un ojo y otro. Para las pestañas inferiores voy a utilizar mi The Real de Benefit para dar mucho más volumen. Ahora para el rostro voy a broncear mi rostro con este tono de mi paleta de Kat Von D. Y después voy a tomar este otro para intensificar el contorno y de nuevo voy a difuminar muy bien para integrar los tonos. Ahora voy a tomar este blush de Laura Geller en el color papaya y es precioso. Deja un tono súper súper lindo en la piel. Y como siempre voy a iluminar mi rostro con el Mary Luminizer de The Balm. Para los labios voy a aplicar este lipstick de NYX que es un nude precioso. Y listo, este es el look terminado. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Como ven, soltó el peinado, está súper fácil, súper rápido y siento que te hace ver bastante arreglada. Y les digo, uno que anda la carrera todos los días, pues es creo muy buena opción. A mí me gusta mucho, se me hace muy cómodo. Y pues bueno, espero de verdad que les haya gustado. Si así fue, por favor, como siempre, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, mucho, mucho. Y pues bueno, nos vemos mañana con otro día de los 12 de Navidad. ¡Bye! ¡Los quiero!